Perla acrílica para tejer En este video les estamos presentando un producto que se encuentra en tendencia en el momento Es la popular perla acrílica, es una perla que es liviana por lo cual se puede tejer y elaborar con ella accesorios para vestir o para portar como bolsos de este tipo Este bolso está realizado con una perla acrílica en colores traslúcida pero la que más está en tendencia en la cual se elaboran estos crop tops es esta perla La manejamos en calibres número 6, número 8 también en el calibre número 10 Todas ellas tienen sus diferentes aplicaciones como ya les mencionamos están en tendencia y lo normal es que la encontremos en color blanco un color que no se notará mucho en la cámara pero que es un poco más perlado y un color que es un poco más escaso en el momento que es el color beige entonces acá pueden ver el producto está en tendencia se maneja normalmente por libras y esta es la perla acrílica para tejer para elaborar ese producto muy popular en el momento que son los crop tops entonces aquí da $ tendencia vamos a익 entonces aquí lo que mINGAM es la ÖVSH y te preocupes y te preocupes Y te preocupes Gracias.